hola amigos yo soy Olga Marcela y yo soy Josel Riveros y hoy estamos aquí porque vamos a preparar una deliciosa lechona en olla exprés nuestra arveja y la vamos a dejar desde el día anterior en agua para que se hidrate la lavamos y la dejamos lista para meterla a la olla exprés, cocinarla durante 45 minutos el arroz de uno, vamos a echarle dos de agua por uno de arroz ya los he echado aquí en la olla, media taza de salsa negra de la cual vamos a utilizar la mitad en el arroz y la otra mitad en la carne de salsina y todo el sal porque tenemos que abogar las carnes, bueno si se dan cuenta este arroz no lleva aceite porque la grasita que tiene la piel del cerdo será suficiente para la preparación de este arroz aquí ya tiene la salsa negra, la trisalsina, la sal y ya le vamos a incorporar el arroz el adobo de la carne, para la cual ya tengo macerado el ajo y ralladito el pimentón carne de cerdo, vamos a picarla, ya la tengo aquí previamente lavada y vamos a picarla en trozos grandes picar nuestra cebolla, el adobo de la carne las ramitas, bueno, mira, entonces le echo como les digo, suficiente la olla, la carne, el ajo, el pimentón, echar la mitad de la lata, humillo y el laurel acuérdense que esto lo vamos a dejar adobando de un día para otro le echamos buena pimienta, un poquito de sal y un poquito de salsina la salsa negra, vamos a dejarla así de un día para otro y después de haber pasado nuestras 24 horas o un mínimo de 6 horas adobando nuestra carne entonces la vamos a poner al fuego, cocinarla un poco, pasar nuestro arroz le eche nuestra arveja, no importa que se vayan los pedacitos que pegan procedemos a hacer nuestra primer cama de arroz no olviden estar parando en la piel del cerdo para que nos cubran las paredes de la lucha la piel no tiene que quedar solamente en la cama porque entonces para sacarla va a ser muy complicado tienen que tener una altura si les forra el arroz no hay ningún problema cuando ya esté preparada nuestra lechona va a ser más fácil hacer eso entonces por eso el tema de la altura aquí ya prácticamente está nuestra carne medio cocinada ya no tienen que dejarla tampoco tanto porque necesitamos este caldito que es el que nos va a dar sabor entonces no olviden sacarle el laurel las agentes del laurel hemos incorporado, ya saben, la piel del cerdo el arroz con la arveja y la carne que teníamos adobada con un mínimo de 6 horas ahora lo que vamos a hacer es ponerla en fuego alto durante 35 minutos le quitamos el pito porque no necesitamos presión bueno, después de los 35 minutos lo que vamos a hacer es bajarle el fuego a término muy, muy, muy bajito durante 2 a 3 horas realizamos que la carne se esté deshilachando bueno amigos, damos por terminada la preparación de la lechona en Oya Express pueden observar como quedó crujiente si te gustó la preparación de la lechona en Oya Express puedes dar like, comentar y compartir en este video chao 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 Gracias.